Pero la pelota rebotó en el defensor que acompañaba, que era Edgar Joel Bárcenas. La devolución para Fajardo, se quiere dar la vuelta, llega Johan, hubo un contacto en el rostro de Johan, más que es accidental me parece. José Fajardo, no está... Sí le dio, ¿no? Aquí está Antunas y mete un buen centro ese peligro.